Ya te estaba esperando este mi balcón Que me cortaras flores de esas que huelen de esas Que impregnan a primaveras y sus espinas Las traicioneras que te envenenan Susurrándome, quitaba la ropa Y esa nochecita fue el veneno en mi copa Ya no caigo en tus mentiras, no te imaginas No volveré Va, que te va, que te va, que te va, ¿dónde? Ese beso de mentiras que me diste que la boda Y decías eres tú, eres la única persona Tú vas a perder Y que vas, y que vas, y que vas a ver Ese beso de mi boca se lo doy a otra persona Y no vengas con mentiras, con amor de silicona No te quiero ver Muévete Y si alguna vez pretendes a mi regresar Recuerda mujer herida, no se le vuelve a engañar Ve con otra a sus altas mentiras Que conmigo no te funcionará Susurrándome, quitaba la ropa Y esa nochecita fue el veneno en mi copa Ya no caigo en tus mentiras, no te imaginas No volveré Ey, va, que te va, que te va, que te va, que te va a doler Ese beso de mentiras que me diste que la boda Y decías eres tú, eres la única persona Tú vas a perder Y que vas, y que vas, y que vas a perder Ese beso de mi boca se lo doy a otra persona Y no vengas con mentiras, con amor de silicona No te quiero ver De Leonora Cardona Ma, que te va, que te va, que te va a doler Ese beso de mentiras que me diste que la boda Y decías eres tú, eres la única persona Tú vas a perder Y que vas, y que vas, y que vas a perder Ese beso de mi boca se lo doy a otra persona Y no vengas con mentiras, con amor de silicona No te quiero ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.